si chocan dos balas que vuelan a gran velocidad. Crearía una escena que conmocionaría a toda la escuela porque para explorar este problema, un equipo extranjero profesional hizo una lluvia de ideas. Da un gran plan para el experimento de colisión a alta velocidad de dos balas, sin embargo, la probabilidad de que esto suceda es menor que la probabilidad de ganar la lotería dos veces seguidas, pero en realidad tal cosa ha sucedido en un museo de historia americana. Hubo dos balas chocando en el decimoséptimo campo de batalla durante la guerra civil. Para completar este experimento de dificultad altamente técnica, el equipo extranjero ha diseñado especialmente accesorios experimentales profesionales. La base del bastidor es una viga en L de acero porque dos armas tradicionales son difíciles de fijar en la misma rama. Entonces rediseñaron e inventaron un conveniente lanzador fijo. Dos lanzadores de seguridad están fijos en ambos extremos de la viga en L al mismo tiempo se garantiza que sus centroides se encuentran en la misma línea, pero quiero que se disparen dos balas al mismo tiempo. Se debe asegurar que el tiempo de disparo de las dos balas no pueda tener ninguna desviación. Entonces cambiaron nuevamente de encendido manual a encendido electrónico controlado por computadora después de una serie de ediciones complejas en el sitio. Los accesorios experimentales finalmente han alcanzado el nivel deseado de efectividad. A continuación, disfrutemos de este momento desgarrador. En el momento en que las cabezas de las dos balas chocaron instantáneamente, se convirtieron en polvo inesperadamente. La escena donde chocaron dos balas fue tan espectacular porque la dureza de la ojiva es demasiado baja. Entonces cuando se dispararon las dos balas fue imposible encontrar el fragmento completo para probar el efecto de impacto de diferentes balas. En el futuro reemplazará las balas de prueba con balas recubiertas de latón. Veamos que es diferente esta vez. En el momento en que las dos balas chocaron, los fragmentos volaron, pero esta vez los fragmentos de la ojiva eran más grandes. Las dos balas se comprimieron instantáneamente en panqueques. La parte inferior de la bala también se ve muy afectada por el impacto que está fuertemente pegada en un punto. Después de probar los dos tipos de balas normales, las siguientes serán balas sólidas totalmente metálicas. Vamos a esperar y ver. En el momento en que las dos balas chocaron, apareció de repente un estado de completo silencio. La enorme fuerza del impacto hizo que las cabezas de las dos balas se comprimirán en dos panqueques después de algunas pruebas. Hoy casi todas las balas se rompieron en pedazos. Este estado es completamente diferente de las dos balas pegadas anteriormente en el Museo Americano, pero esto puede demostrar el poder de las balas modernas en comparación con el pasado con una gran mejora. ¿Qué opinas de este resultado? Si crees que este video te sorprendió no olvides compartirlo a un amigo. Y suscribirse a nuestro canal nosotros somos descubrimientos fascinantes.